¡Suscríbete al canal! ¡Empezamos de una vez! ¡Tira el hueco! No salió un buen disparo por la intención de Aramaleta Este iba a ser un golazo, sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento o en cualquier momento se lo andan dejando Cayetana Y la lanza hacia adelante Ha cambiado muy bien de frente el balón ¡Dispara! ¡Solamente se quedó en cerca, pasa arriba del travesaño! Dos oportunidades que no han podido concretar pero siguen llegando Si esto sigue así, esto podría ser una verdadera madrina ¡El peligro es inminente! ¡Gonalón! 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 ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Lo hizo! Anotación para hacer sangrar el rival en la primera mitad ¡Qué golpe psicológico para el oponente! ¡Qué control de la pelota! Parece que la trae atada a los pies ¡Gonalón! 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 Se viene el gol, señoras y señores Señor García, saluda a sus cuates en la tribuna A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio Tiene la potencia y la precisión para clavar goles desde esa distancia En esta ocasión, por poco, pero por poco mete gol El peligro es inminente El portero la vio venir y se empezó Este hombre hizo una gran jugada individual y le pegó con un fierro a la pelota Si le hubiera metido desde ahí, señor Martinoli, estoy cierto Habría sido uno de los mejores goles de larga distancia del mundo mundial A punto de anotar El portero sin complicaciones rechaza hacia tiros La levantó Lo tiene de cabeza Se mete al área No pudo conseguirla limpiamente y es foul No pudo conseguirla limpiamente y es un gol